¡Plepla, pero ¿y qué campaña negativa que tiene con nuestro país? ¡Oh mi amor! ¡Asustar los turistas o los que quieren! Sí, porque no somos el país más alto, pero tampoco al nivel que no tienen. Y cada día destaspando más caso para echarle más leña al fuesco. Bueno, eso está puñón, porque por dos o tres elementos que tenemos no podemos pagar el país entero. ¡Pues arranca con un rosario entonces! ¡Una campaña negativa se ha comenzado a expandir! ¡Comentarios negativos desacreditando el país! No es que todo está perfecto, no vamos a hacernos los locos. Pero existen más países que están peor que nosotros. Casos de varios turistas que lamentamos bastante. Pero para el que vive fuera el problema fue más grande. Somos una tierra hermosa con millones de gente buena. Desacreditar mi patria, eso debe darnos pena. Vamos a demostrarle al mundo que los buenos somos más. Y que aquí reine el amor, el cariño y la amistad. Los dominicanos ausentes no se olviden de su tierra. Y aunque vivan en la luna no nieguen nuestra bandera. Gracias a todos los artistas que hablan bien de mi país. Y turistas que de nuevo para acá quieren venir. No sea parte del problema, sea parte de la solución. Hacer bien por el país y apoya de corazón. Finalmente algún mensaje que Plepla le dé a los turistas. Cuando venga a mi país, pregunta por esta cosita. ¿Pero qué cosita Plepla? Por mimias, amor, por la mami de las mamis. Pero ya yo veo que tú lo que quieres que digan es que en República Dominicana hasta la momia hablan. No te espases, linda. Dios, puedo ser modelo para representar el país internacional. Señor Eva Bay, que si la dejo seguir hablando hasta no borran del globo terráqueo. Me quise. Te.